Por cierto, la encuesta del Inegi también muestra que la escasez de agua es el segundo tema que más preocupa a la población después de la inseguridad. Uno de cada tres mexicanos lo consideran, lo consideramos prioritario, aunque por el momento en Naucalpan el desafío es el desfogue de presas que están sobre capacidad. En las colonias aledañas a la presa Los Cuartos y el río San Rafael, para evitar falsas alarmas, hay guardias vecinales día y noche y un plan de desalojo coordinado con Protección Civil Municipal, por lo que hoy no hubo desalojos preventivos como sí ocurrió ayer miércoles. Las tareas de desfogue de la presa se intensificaron, autoridades siguen encontrando toneladas de basura, ahí tienen las imágenes, arrastradas por la lluvia, por la corriente del río que prácticamente impiden que bajen los niveles del agua, por lo que poco a poco se van deshaciendo de estos desperdicios, los van retirando con maquinaria pesada como esta garra mecánica. Ese tapón hay que quitarlo, porque no se puede bajar el nivel de la presa y cuando empieza a llover se vuelve a llenar, es un tubo que va por debajo de la tierra y que agarra el agua desde abajo de la presa y el otro agarra el agua por arriba del vertedero. La parte del tubo es la que tiene el tapón, ahí hay compuertas, son cuatro compuertas y pueden controlar los flujos y podría bajar más el agua si tuviera la capacidad de drenar el agua hacia abajo a hoy. Hoy no lo tiene, necesita tenerlo. Por la basura. Gracias. 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 Gracias.